hola amigos aquí esta la canción del papel quemado esta en el tono de re un acordeón de sol está en el tono de re y la mayor piensa aquí Entonces... Empieza aquí... Otra vez... La primera parte... Sería la segunda parte... Ya empieza aquí... Otra vez... La segunda parte... La tercera parte... Sería aquí... La tercera parte... Este es por dentro... Solo este botón es por dentro... Lo demás todo es por fuera... La tercera parte... Por dentro... Por dentro... La tercera parte... Solo estos dos botones... Por dentro... Por fuera... Y eso es todo... Lo completo sería así... El... Te deje... Los botones... Deje deje... No se puede pasar... Te deje... y ya empieza la cantada 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 y ya empieza la cantada